Ayer se produjo un hecho, en mi opinión, sorprendente, pero que viene a formar parte de ese patrón de conducta de la falsa oposición. Ayer, de una manera desesperada, yo diría lastimosa, Juan Guaidó envía un mensaje por redes sociales a través de un video donde en forma desesperada prácticamente le hace un último llamado al régimen de Maduro para que por favor los haga parte de estas negociaciones que ellos desesperadamente necesitan. El contexto de lo que está ocurriendo se da en el marco de la selección de los nuevos directivos del Consejo Nacional Electoral que fueron negociados con un bando de la falsa oposición que es el que dirige Enrique Capriles Radonsky. Este grupo, como ya lo hemos dicho varias veces, en una jugada adelantada, avanza en sus acuerdos con el régimen, logran esta conformación que ya sabemos que esto deja intacta la estructura del Consejo Electoral, deja intacta la estructura política, militar, financiera sobre la cual se soporta el Estado chavista y simplemente es el preámbulo de otro megafraude electoral más bajo el régimen chavista. Pero ellos están avanzando en esto y en esta situación Enrique Capriles Radonsky se ha convertido en el hombre más solicitado, más popular porque el gobierno le ha dado a él el poder de resolver y de decidir no solamente todo este proceso de adjudicaciones, sino también quiénes son las personas que van a ser, que están en este momento inhabilitadas políticamente, pero a las cuales se les va a habilitar para que participen. También se nos ha informado extraoficialmente, por supuesto, lo veremos en los próximos días o en las próximas horas, que Capriles Radonsky está a cargo de pasarle una lista a los miembros del régimen chavista para determinar quiénes son los presos políticos que van a ser liberados para salir, pues hacer campaña para estas elecciones y posiblemente también le van a dar a Capriles Radonsky la posibilidad de sugerir, de negociar cuáles son las franquicias partidistas que le van a regresar a sus antiguos dueños. Si va a Acción Democrática, por ejemplo, unida con Bernabé Gutiérrez y Ramos Alup, o si definitivamente solamente Bernabé Gutiérrez es el que va a estar con el poder de hacer los postulados. Lo que está ocurriendo en este momento es producto de toda esta ausencia de política, de esta gran improvisación que se ha orquestado desde el amponato interino. La realidad, lo concreto, es que desde el amponato interino que controlan Juan Guaidó y Opoldo López, no hay políticas para enfrentar al Chavis. Acá estamos frente a otro ejercicio más de improvisación. Y como este sector de la falsa oposición avanza prácticamente indetenible a participar en estas elecciones, Juan Guaidó decide ayer lanzar un llamado desesperado. Basta con ver el video y leer las piezas de publicidad que lo acompañan para entender que lo que está haciendo es un esfuerzo desesperado. Él dice en su video, él habla de un acuerdo de salvación nacional. Es un mensaje que está plagado de contradicciones. Es un mensaje que luce más como un ruego desesperado de última hora para que el chavismo los incluya en este proceso de negociaciones. También porque hay una gran presión de los operadores políticos que le hacen el trabajo a estos partidos, porque la gran mayoría están ahora prácticamente entendiéndose con Karly Jadonsky y están dispuestos a participar porque hay una gran cantidad de gente que vive del negocio de las elecciones. Hay mucha gente que son operadores y que no tienen oficio conocido y que lo que han hecho es parasitar de la actividad política. El interinato pareciera que no les ha resuelto sus problemas de dádivas y de prebendas. Entonces, bueno, ellos ahora se van en una fila en la disposición de participar. Hemos visto, por ejemplo, que dirigentes regionales de partidos que son del G4, que son el soporte político del amponato interino, en las diferentes regiones están ya, digamos, organizándose para participar. Y si no lo hacen con su propia tarjeta, pues abundarán la cantidad de tarjetas electorales dispuestas a participar en este fraude electoral. El mensaje que da Juan Guaidó en el día de ayer, lo que busca no es, como lo dice, un acuerdo de salvación nacional, es simplemente un esfuerzo desesperado, un acuerdo para la salvación del interinato. El gobierno interino, el amponato interino de Juan Guaidó está en una debacle, está en una bancarrota. No solamente tiene el rechazo de la inmensa mayoría de los venezolanos, que lo ven como un factor, con la evidencia que él mismo aporta ayer, que insiste de una manera, digamos, realmente grosera, en plantear unas negociaciones prácticamente sin condiciones, de una manera absolutamente irresponsable, haciéndoles juego a esta estrategia equivocada de sanciones progresivas. Las sanciones que ha aplicado Estados Unidos y la comunidad europea ni siquiera han producido sus resultados y ya Juan Guaidó y Leopoldo López están ofreciendo levantar las sanciones para ver si el chavismo se anima a darle condiciones y en lo que ellos han centrado, pues buena parte de su petición, que es que se incluyan las elecciones presidenciales para este año. Esto realmente lo que confirma es que estamos frente a una gente que está haciendo el más burdo, el más vulgar ejercicio de piratería política. Este mensaje de Guaidó, este llamado al chavismo para hacer un acuerdo de salvación nacional, que por supuesto el chavismo no hará otra cosa sino reírse de ello, lo que en realidad es la continuación de la misma piratería que caracterizó al cucutazo, de la misma piratería y la misma improvisación de esa promesa de meter una ayuda humanitaria a la fuerza y que terminó en un rotundo fracaso, pero además en la forma como el dinero que se recaudó para el ejercicio logístico de esa operación terminó pagando burdeles y licor en la frontera, en el lado de Colombia por parte de los elementos del Amponato Interim. Esta es la misma piratería de los que se atreven a organizar un gobierno con Christopher Figuera, con Luisa Ortega Díaz, con Vladimir Padrino López, con Michael Moreno y se presentan con su cara muy fresca y muy lavada ante los venezolanos a decir que ese es el gobierno de salvación nacional y luego como la chapuza del 30 de abril del 2019 fracasa porque nunca hubo esa articulación militar y porque además tampoco hubo, ante la pérdida de credibilidad, tampoco hubo apoyo popular. Entonces ellos dicen que bueno, que es que los factores que ellos habían conversado se echaron para atrás, pero no contentos con esto, ellos insisten en otra chapuza, en otro acto de tiratería política y es el firmar un acuerdo privado para organizar una conspiración y esto es lo que desgraciadamente lo más desastroso de todo esto que terminó con la operación Gedeon es que estaban infiltrados desde el comienzo y Osdado Cabello pareciera más información que los mismos que estaban metidos en la operación y esto demuestra que cada vez que algún sector militar le da algún tipo de credibilidad a estos elementos de la falsa oposición bueno, esto termina en cárcel, en tortura o en muerte y no se puede esperar, no se puede hacer, no podría ser de otra manera porque todo lo que ellos hacen es en esta línea de pensamiento. Todo el ejercicio político de Leopoldo López y de Juan Guaidó queda reducido a una práctica instrumental de marketing a una selfie, a un eslogan, a un mantra como ellos llaman bueno, fuerza y fe, el que se cansa, el que se cansa pierde este tipo de construcciones que ellos hacen y ahora, por supuesto, pues salen con esta última pieza de marketing que es el tal acuerdo de salvación nacional donde siguiendo pues esta lógica equivocada pensando que diciéndole públicamente al chavismo que les van a meter un susto y si el susto y el chavismo lo cree tiene efecto, entonces el chavismo se va a sentar a negociar acá lo que estamos es frente a una situación donde efectivamente este año el chavismo va a llevar adelante su fraude electoral uno más con la participación abierta de un sector de la falsa oposición el sector que dirige Leopoldo López pues tendrá que evaluar si ellos se pliegan o no ayer cuando estuve en la noche releyendo el mensaje y los documentos que dio Guaidó para justificar este tal acuerdo de salvación nacional pues también estaba pensando que posiblemente estamos frente a una situación donde ellos ya tomaron la decisión de participar y lo que necesitan es cubrir su jugada justificarla públicamente porque las cosas que además quizás cuando uno lee el comunicado quizás el punto de contención todo lo que ellos piden son cosas que el chavismo puede de una u otra manera responder afirmativamente por ejemplo el que entran las vacunas ellos pueden argumentar de que en efecto estarían dispuestos y las vacunas pueden entrar no es algo que quizás no sea un punto de honor para el chavismo la liberación de presos políticos harán una liberación selectiva de presos políticos que apoyen el proceso del fraude electoral y claro hay una serie digamos de peticiones que no serían difíciles para el chavismo por lo menos de presentarlas públicamente aunque sea en forma parcial pero quizás donde el chavismo pues no los va a complacer es en esto de la elección presidencial ellos siguen insistiendo en que las elecciones tienen que ser libres y justas sin entender ni Leopoldo López ni Juan Guaidó que son aprendices de brujo que la ecuación es completamente inversa como la han planteado no se trata de negociar con el régimen con la tiranía chavista unas elecciones justas y libres que nunca van a ocurrir para un cambio de régimen político es el revés pero ellos no lo han no lo han entendido ni lo van a entender porque su manera de operar políticamente es completamente diferente la manera como tenemos que plantearnos este problema es sacar al régimen político quebrar derrocar al régimen político chavista cambiar ese régimen político para luego sí ir eventualmente a unas elecciones libres y justas pero esta gente lo que tiene es la presión de la pérdida de apoyo popular del rechazo que hay en la calle basta leer en las redes sociales la gran cantidad de críticas el desprecio y el profundo rechazo que ha levantado este acuerdo el supuesto acuerdo de salvación nacional que además los pone a ellos en una grave contradicción ahora Leopoldo López y Juan Guaidó tienen que explicar cómo es posible que tienen un gobierno interino supuestamente bueno que ahora reconoce al otro gobierno que es el régimen de Nicolás Maduro el hecho mismo de que ellos decidieron publicitar esto de la manera como lo hicieron demuestra que la intención es simplemente publicitaria por una parte tratar de mantener en línea a sus operadores políticos que se los está absorbiendo como una aspiradora Capriles Radonsky pero también Guaidó menciona en su comunicado algo que es muy importante habla de la transparencia de la rendición de cuentas pero por supuesto lo enfoca en función del régimen chavista lo que no dice Guaidó es que en efecto ya hay declaraciones de varios representantes del departamento de estado norteamericano declaraciones oficiales donde se ha dicho de que si efectivamente Estados Unidos está dispuesto a dar a incrementar su ayuda humanitaria a Venezuela pero que es necesaria es necesario revisar la transparencia y la rendición de cuentas por supuesto que Estados Unidos no se refiere al régimen chavista porque ellos no se han entendido con el régimen chavista cuando Estados Unidos habla o los representantes del departamento de estado están hablando de rendición de cuentas de transparencia de más control lo que están es expresando de una manera muy diplomática sin tratando de no perjudicar públicamente al amponato de Juan Guaidó de que ellos no están satisfechos por la forma como Juan Guaidó ha manejado de manera arbitraria de manera caprichosa con todo el descontrol y el desorden del amponato interino donde no hay contraloría donde no hay rendición de cuentas y menos aún una supervisión de en qué se está gastando el dinero ellos se llenan la boca y ayer se lo comentaba a Patricia Poleo en su programa los del amponato interino dicen bueno es que nosotros no tocamos ese dinero ese dinero va claro de esta organización A a una organización B lo que ellos no dicen es que en primer lugar la organización B que está recibiendo el dinero posiblemente para ser ejecutado o en forma de bienes de servicios de ayuda de medicinas y de alimentos esta organización está vinculada articulada es un apéndice de algunos de los partidos del G4 porque no hay organizaciones de la sociedad civil que sean enteramente independientes y las que están actuando en la periferia del amponato interino pues tienen vínculos orgánicos con ellos pero lo otro que ellos tampoco dicen es que para ejecutar esas actividades se requiere de un personal burocrático de un personal administrativo y es donde Voluntad Popular y Primera Justicia han logrado enchufar literalmente a sus becados a sus operadores políticos bueno que son parte pues de esta burocracia de organizaciones y de agencias internacionales con el pretexto de que están pues ayudando asesorando colaborando en la ejecución de los programas de ayuda humanitaria estamos frente a un engaño estamos frente a una estafa pero quizás lo más importante a destacar hoy es que estamos presenciando la debacle política de la falsa oposición la debacle política del G4 la bancarrota del amponato interino que pierde no solamente el apoyo de los venezolanos que ahora tienen menos apoyo internacional porque el único país realmente que está tratando de zafarse de esta política de desgaste de esta política que lleva que va de ningún lado a ninguna parte son los Estados Unidos y que al Estados Unidos comenzar a darle mensajes a la falsa oposición de que ellos realmente están dispuestos a revisar la manera como están apoyando en forma incondicional al amponato interino pues esto seguramente creó una situación de desespero una situación de alarma porque en realidad ante la pérdida del apoyo político lo único lo único que le queda al amponato interino de Leopoldo López y de Juan Guaidó es el recurso de seguir manejando el dinero que de una manera irresponsable los Estados Unidos la burocracia norteamericana les ha permitido y les ha entregado grandes remesas de dinero frente al cual pues ellos no rinden ningún tipo de cuenta y en algún momento habrá alguna agencia algún fiscal alguna entidad dentro del estado norteamericano que tendrá que ocuparse de esta materia está el aspecto político que es la estrategia equivocada de los Estados Unidos frente a Venezuela en su empeño de que mediante unas sanciones progresivas el régimen chavista eventualmente se podría sentar a negociar pero también pues está todo digamos el proceso de desgaste a lo cual ha llevado esta política que en nada ayuda vimos hoy también pues las declaraciones del embajador James Story que cada día pues hace un papel más lamentable más lastimoso con una absoluta falta de seriedad y de originalidad James Story pues no dijo nada simplemente se limitó a releer el comunicado de Juan Guaidó para repetir el coro de que ellos están buscando una solución que sea negociada una solución que sea pacífica una solución que en mi opinión lo que hace a lo que contribuye es a atornillar al chavismo en el poder el mensaje de Guaidó lo que hace es simplemente ratificar que estamos frente a una a un gobierno interino a un amporato interino que está en un proceso de crisis y que en la medida en que nosotros logremos despertar el interés y la duda dentro de las agencias norteamericanas en la manera en como se está gastando los activos de Venezuela en el exterior en esa medida estaremos mucho más cerca de ponerle un paro un freno definitivo a este manejo descontrolado de los recursos de Venezuela y por supuesto pues no es fácil no será difícil pues llegar a la conclusión de que una vez que se le quite el oxígeno financiero al amporato interino pues ellos tendrán que hacerse a un lado y lo que nos quedará pues es el camino de la organización de la insurrección civil y militar para organizar a amplios sectores de la población venezolana que sin la torpeza sin la participación de estos factores de la falsa oposición puedan libremente articular una estrategia que efectivamente pueda conducir al derrocamiento definitivo de la narcotiranía Xavi de la policía 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 Gracias por ver el video.